Tatatatatatata... Ah, no se puede. No, falsa, dama, déjalo, déjalo. Déjalo como ella te dejó, Hasiste. ¿Qué? ¿Cómo? Déjalo como ella te dejó. Ya, no... ¿Quién? ¿Cómo me da? Yo me suicidé... ...de la manera más hermosa. ¿Cómo? Me enamoré de alguien... ...que no puedo tener. Hola. ¿A mí? Por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo.